Malucía, no aprendo nunca Dale a transmitir, eso es Eso es lo que he hecho ahora No, no tengo solución, lo siento Mira que morena estoy porque la luz es malísima Sí, sí, ya debía transmitirme ¿Me estáis escuchando, corazones? Bueno, somos poquitos de momento Solo me tengo aquí a Malucía Bueno, Pedro me dice hola María Ya estás mejor, Lory Paz, buenas noches María Has hablado a Silvia, ha servido a andar por ahí Porque estaba malito también Vale, pues Hoy no voy a estar, lo digo, de verdad De corazón lo digo, no voy a estar mucho tiempo Si se escucha bien, hombre Es que siempre me pasa lo mismo Siempre me olvido de dar a transmitir en directo No tengo soluciones, chicas Soy un desastre Fijaros todavía como estoy Pues bueno Un saludo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un besazo muy fuerte A todas mis chicas Que somos poquitos Pero bueno, no importa Más vale poquitos buenos Que muchos y malos ¿De acuerdo? Eso es importante Vuelvo otra vez ya A la tarea De siempre Es que tengo el este Tengo miedo que me caiga Así Así Voy a dejar así Tengo Ya empiezo otra vez la tarea Estoy con Ya sabéis Que llegué de Marruecos Llegué a Madrid Me vine para Toledo Que vive mi hija en un pueblecito de Toledo Y estoy aquí con mis nietos Ejerciendo la abuela Malucilla Como siempre Y Lori Como todas Ejerciendo la abuela Muy contenta Muy feliz Da mucho trabajo Porque sabéis que los bebés Dan mucho trabajo Tengo una silla Súper baja Ay Dios mío Casi no puedo ni moverme Hola Poemas De tierras Ay Mi Silvia llegó Mi corazón está en Marruecos Hola Silvia Un besito corazón Gracias por estar Entonces Nada Lo que digo He estado Lo primero He pasado un susto tremendo 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 Antes de ayer Me puse muy malita Tenía el catarro Y de pronto Cuando terminé de comer Me fui a tumbar Y me entró Hola Marina Un besazo Un besazo Luego voy a poner el stream Para que Quieréis subir Charramos Y Y ahí Aunque sea una horita Horita y media más No voy a poder estar Porque estoy Estoy malita todavía Y os comento Me dio un pequeño susto Y pensamos que era un Micro infarto Me dio muy fuerte Me faltó el aire El dolor en el pecho Tenía dificultad Y llegó un momento Que ya estaba Perdiendo el conocimiento Hasta que subió mi hija Corriendo a la planta de arriba Y ya llamó al 112 Y ya luego Ya me miraron Y ya me mandaron Un ambulatorio General Un central muy grande Pero ya me mandaron Al hospital de Toledo Y ahí ya me miraron Y me dijeron Que lo que tenía Era que tengo Una pequeña hernia En el estómago Tengo una pequeña Una pequeña gulsera Pero hay que hacer estudios Que es lo que van a empezar Ahora ya Hacemos los estudios Pero va a ser mucho miedo Estoy de hecho Con un montón de medicamentos Para antes de comer Es mal de cor Hola Es mal de cor Sí Malucía Es bastante Es serio No es broma Lo que tengo Entonces bueno Ahí estoy Lo más bonito de todo Es que bueno He estado de vacaciones Que me lo he disfrutado Que me lo he pasado genial Con mis amigas Bueno con mi amiga Con mi marido Nos hemos pasado genial Hay cosas bonitas Que hemos pasado Hay cosas María How are you? Me imagino que es As-salam Bueno Waalaikum-salam Ar-rahab-tole-wa-barakatu Gracias Es mal Muy bien Mi amiga Mi corazón Hasta saludar A mis chicas guapas Estuve en Casa Blanca Os comento Fui a Casa Blanca Estuve un día En Casa Blanca Fuimos a ver La mezquita De En Casa Blanca Una mezquita Que está Toda Casi todas Están A la misma costa Como yo digo La costa Está por abajo Y esta anclada Está colocada En la costa Es impresionante Impresionante La mezquita Estuve en el café Donde se rodó La película De Casa Blanca De Jan Friboga Muy bonito También Para entrar adentro No Marrakech No Casa Blanca O Kamán Shismo Rabat Ahí A Casa Blanca A Casa Blanca Casa Blanca Cogimos por la tarde El tren Que tarda Una hora No llegó Una hora Y de allí Nos fuimos A Rabat Y en Rabat Estuvimos todo el tiempo Y cuando volvimos Para España Lo mismo Hay vuelo directo Maravillosas Si habéis visto Mis vídeos Hay un Zoco De artesanos Este chico Nos contó Toda la La historia De Del zoco El zoco De él Se llama El zoco Japán Japán Quiere decir Japón En árabe Quiere decir Japón Y porque dice Que su familia Tenía los ojos Muy rasgados Y entonces Se quedaron Con el Con el apodo De los japoneses Del Japón Porque esto Viene de su abuelo De su viceabuelo De su abuelo De su padre Y él empezó A trabajar En ese zoco Con diez años De hecho Son padres Como unos riads Y ahí metían Cuando venía la gente En la época De los mercados Que hacían los zocos Venían con los camellos O caballos Los traían Estaban trabajando Esos tres días De mercados Dejaba la parte de abajo Que la habéis visto En el vídeo Que os lo enseñé Tenía La parte de abajo Donde dormían los caballos Y la parte de arriba El mismo calor Que desprendían los caballos La planta de arriba Que es todo de madera Calentaba Las habitaciones A los trabajadores Bueno A los vendedores O vendedores Que venían A trabajar Los nubas Que eran los que hacían Los mercados Muy bonito Muy bonito Gracias Pedro Gracias de verdad Tú siempre apoyando Y estás trabajando Es cierto Que es muy bonito Muy bonito Los zocos de los artesanos Muy bonito La de Los Hay El nombre de La ciudadela Que hay también Que se parece un poco A Shawin A mí me ha encantado Como ciudad Hasta ahora De las que he visto De Marruecos Me ha gustado Rabat Muchísimo Para mí Se lleva el premio En limpieza En protección al turista Tenemos policía turística Todo el rato Que traen Un distintivo Aquí en el brazo Y te ponen policía turística Pasa algo Los llamas Y enseguida Te vienen A atender Me ha gustado Mucho Me ha gustado Mucho Su gente Su comida No tanto Yo soy muy clara Me gusta más La comida de Tánger Mucho más Como decimos El makla En marroquí Dicen el makla El makla de Tánger Me gusta mucho Mucho más rico He visto que hay Mucha comida Como mucha comida americana Mucha comida como en España Los tacos El shawarma Mucha comida rápida Y fritango O sea No es como por ejemplo Cuando te vas a Shawin O en Tánger En el mercado Claro Estoy hablando Antes Antes de la pandemia ¿Vale? Quizás ahora Ya han cambiado las cosas Tú te vas Y pides Un tallín De boquerones O de anchoas Que llaman Sí Todavía estoy Con mucha tos Estoy con mucha Mucha tos De verdad Mucha Estoy Estoy muy tocada Muy muy tocada Con la gastroenteritis Con la tos Con toro Sí me lucía El shawarma Muy rico Pero Cuando tú vas A un país árabe Vale Un día lo comes Pero te apetece comer Un tallín De pescado De pollo De carne Y cuando yo pedí El tallín Con mi marido Y mi amiga Yo pensaba Que me voy a traer La fuente de tallín Pues te trae el pollo Y todo viene Y todo viene Con sus verduritas No Lo que nos trajeron Unas bolitas De carne De ternera Bonitas Como albondiguitas Y nos trajeron Trocitos de pollo En tiritas Con salsa de tomate Eso es lo que ellos llamaban Un tallín Eso No es un tallín Ya sé Ya sé Porque dice Silvia Que hice un tallín De pollo Es muy rico Yo he hecho la carne hoy Porque mañana tengo Tengo tallín de ternera Es lo que tengo Para mañana A mí Me da mucha pena Eso Que estos países Están bonitos Se está perdiendo mucho Porque están ya Como americanizándose Mucho A la hora de comer He visto cosas Muy bonitas He visto La gente es muy noble La gente es buena Siempre 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 Hay la excepción En que te encuentras Alguien que es Un poquito gorde Que se meten Un poquito Y entonces Pues yo no me caigo Ante nadie Y entonces Pongo a cada uno En su lugar Hola Lourdes Buenas noches ¿Cómo estás? Corazón Un besito No me veis La cara completa Espera A ver ¿Sabéis por qué No me veis? Porque tengo un problema A ver ¿Cómo puedo solucionarlo? Que no sé Tendría que subir esto A ver Un momento Y ahora No Se va Es que no me aguanta No me aguanta ¿Así? No No es una blusa Es un vestido Espera Me pongo de pie Para que me veas ¡Ay! 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 Es una chilaba ¿La veis? Es una chilaba Típica de Jordania Ahora sí me veis ¿Verdad? Hoy estoy fatal No puedo ni mover casi Un momento Vale Voy a mover la silla Y estoy sentada Mira El ordenador está encima De la repisa de mármol Os cuento por qué La silla La tengo dos cojines Porque me duele La espalda con ella un montón No son como las de mi casa Que son cómodas Para mí Para mí Mi hijo Mi hierro y mi marido Estaban viendo el fútbol En el salón Si no yo lo ponía en el salón Y estaba mucho más cómoda Pero bueno No pasa nada He terminado de hacer esa cena Y estoy aquí Ya está Eso es importante Gracias Malutilla Sí es de Es que es de esa época De los 70 Sí, sí Es muy bonita Mirad Tengo un grano aquí No me deja ni abrir la nariz Estoy hecha un cromo Entre el parraque que me dio Entre la gastroenteritis El catarrazo Sigo vamos Bonito lo que os comentaba Bonito lo que hemos vivido Porque hemos visto de todo Hemos viajado a sitios increíbles Lo hice en un vídeo también Subí un vídeo de De una exposición Una exposición preciosa Preciosa, preciosa De una Había varias mujeres Pintoras Fotógrafas Entonces cuéntame un poco Un poco la historia Entre fotogramas Porque había también Con un pequeño vídeo Que lo estaban dando Todo al momento Entonces Como un poco La historia De lo que esas mujeres Vivían O vivían Porque ahora ya no lo viven Lógico Y son jóvenes Son de Treinta y tantos años O son mujeres mayores O sea, mirad O sea, mirad lo que os estoy contando Cómo esas mujeres Vivían Esa situación En su época O en esta época Porque son jóvenes Y cómo la querían cambiar Entonces Ves por ejemplo El reflejo De una mujer Cómo se ve Ella está con un burka O sea, con una chilaba Una valla negra Y está tapada entera Y ves en el reflejo Del suelo En la sombra Que se ve la playa Pues con unos zapatos Como le gustaría llevar De tira Con las tintas Con un vestido más corto O sea Ves el reflejo Que esa mujer quizás No tiene la libertad Que ella quisiera tener Se vive mucho Con el que dirá Vale Me dio mucha pena también Por ejemplo Cuando veíamos Como una mujer La ves como está en su casa Con la ropa lavando La ves encogida Asustada Porque Está como reflejando Que está Obligada A hacer estas cosas En su casa Cuando ella no quiere esto Y ves como en el último minuto Coge la maleta Y se va con todas sus cosas Y abandona su casa Y su marido O sea Otra vez a una mujer Que está Se quiere marchar Pero una corbata Como la tira hacia atrás Es muy bonito Como que Hay un hombre Que la sujeta Entonces está contando Un poco la historia De como la liberación De las mujeres Me gustó mucho La exposición A mí no me importa pagar Cuando entro a un museo No me importa ¿Sabéis por qué? Porque sé que hay Cosas interesantes para ver Siempre sacan cosas buenas De los museos Y yo saqué Y luego Lo que mucho me llama la atención Yo soy muy miedosa al mar Es que estas mezquitas Incluso este museo Está Es un castillo Es una fortaleza Y está anclado encima Dentro del mar O sea Está el mar Y era la fortaleza Que protegía Cuando venían a atacar ¿No? Al país A la ciudad Entonces ves Cómo están todas La mezquita De En Rabat Ves la ciudad En Rabat Ves La mezquita En Casa Blanca Todas están Todas están ancladas ahí A mí me encantó Me apasionó Me emocionó ¿Qué queréis que os diga? Me ha encantado Ha sido Un viaje inolvidable Repetiría Volvería a Rabat Algunas cosas Las cambiaría Por ejemplo No me gusta El machismo Siempre lo hay Hay Incluso gente joven No me gusta En la playa En Rabat Nosotros tenemos El hotel En la casa Que alquilamos Y según Hola Mila Buenas noches ¿Cómo estás? Estoy un poquito mejor Un poquito mejor Pero sigo Sigo ahí Pachucheta Pero sí Pero tirando Yo como siempre No puedo ni reírme Porque si me río Me empieza a entrar A la tos Entonces Entonces Me gusta mucho esto Pero cambiaría Muchas cosas Por ejemplo Lo que yo os digo Mira Yo cambiaría No cambiaría No se puede cambiar No se puede cambiar Pero no me gustaría Que las cosas Fueran así Tú no puedes permitir En muchos sitios Las cosas Cosas que ves O a mi amiga Porque va Sin pañuelo Se acerca una persona Y le diga algo Le pida dinero Y a mi Como voy compañero Piensan que soy árabe No me lo piden Sabes cosas Que quisieras Que esto no ocurra El país Es precioso Muy limpio Muy limpio Muy limpio Muy limpio Impecable Impoluto Pero se echan Cosas de menos Cosas de menos En el sentido En protección Yo vi Pues Cuando se pelean O cuando Un niño Te mira O cuando vas Paseando Por lo que os comento Yo que me lía O ya Como siempre Yo me voy Por los terros De Uveda Por ejemplo Nosotros Nuestra casa Salías del portal Y bajabas hacia abajo Y estaba la costa No llegan Ni siete minutos Estábamos en la costa ¿Vale? Y todo el paseo Precioso Como hay fútbol Mira los niños Los chicos ahí gritando Entonces ¿Qué hacían? Lo comenté en el vídeo Cuando haces turismo De bateo De caminar Vas a ver Madre mía No, no Eso estoy Digo Madre mía Mala policía Se están peleando No, no Entonces Cuando tú ves esto Ves Digo El turismo de bateo Ves realmente Como es el país Ves lo que ocurre En el país Y cuando tú ves Tiendas de campaña O ves plásticos Hechos como unas tiendas Y la gente está durmiendo ahí Pues gente que no tiene Nada para vivir No tiene nada para comer O gente que han venido A la ciudad Para ver si pueden mejorar Sus condiciones de vida Que son marroquíes Y se han venido ahí Y están viviendo En la playa Están pescando Comiendo Lo que están pescando Cuando puedan pescar Pero os imagináis En invierno Nosotros tuvimos ahí Unos días De viento Viento No hacía frío Pero por la noche Pero por la noche Tiraba fresquito Por el día no Imaginaros Imaginaros Esa gente ahí Con el frío Con el viento Ahí en la arena De la playa Aunque estén protegidos No es por una pared Pero el resto En el aire Porque es el mar atlántico Es el mar atlántico Es constantemente Viendo Y enriviniendo Era un bateo Constante de agua Yo decía Dios mío Dios mío Qué triste Y gente muy joven Yo he visto Mucha pobreza Mucha 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 He visto Una señora Que la veíamos Todos los días Muy delgaditas Esos gritos Son de los chicos jóvenes Que hay fútbol Y mi hija Tiene un parque Justo enfrente del chalet Y están todos Ahí los chicos jovencitos Aquí Se quedan Y no hay peligro De la gente joven Está afuera Y no hay peligro Hija Entonces Da mucha penita Ver Cómo la gente Vive con esta pobreza Y ya están acostumbrados Tú ves gente mayor Que Te están pidiendo Te piden un dirham Que un dirham No es nada Y te da mucha pena A mí me da mucha pena Porque diez dirhams Es un euro Pero un dirham Dios mío ¿Qué es un dirham? Nada Es que no es nada Son céntimos Entonces Para entrar a un baño Te piden un dirham O dos dirhams Porque claro Es la forma de ganas Un poco la vida a ellos Es muy muy triste Muy 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 triste Eso es lo que a mí me dio pena Del país Hay mucha pobreza Mucha pobreza Pero eso bueno Ocurrirá Y ocurre en muchos países Incluso en el mío En España Voy a beber un poquito De café ¿Vale? Luego Tangazo Ah mira Dice Mi corazón está Marruecos Que ella se va En diciembre Genial ¿De qué parte De Marruecos Silvia? Yo Volvería Y os lo repito Pero claro ¿Por qué nosotros Volveríamos a ir? Pues porque nosotros Económicamente Podemos Porque la gente Con el dinero de aquí Puede ir ahí Tranquilamente Pero la gente Del país Cuando tú ves Que la gente Mira Nosotros estábamos Comiendo en un sitio De comida Queríamos comer comida Y al final Era comida rápida Y bueno Nos sentábamos Y vimos un chico Bueno Pues un indigente Que estaba todo el rato Pendiente Ah de Fes Fes es Esa ciudad Que yo quiero ir Año que viene Tengo ganas de conocerla Mucha ilusión Por ir a verla Tengo Él Estaba pendiente De que se fueran Los que estaban Delante de nosotros Que habían pedido Hamburguesas Y patatas Y tal Y hamburguesas No No pido No Ni dice amiga María Pero Marruecos Es esta Independiente No lo tengo No Es una monarquía Tiene rey Tiene rey Cariño Sí, sí Marruecos Claro Marruecos Ya no depende De Francia Es un estado Independiente Claro Sí, sí Totalmente No es Colonia francesa Ni nada Durante un tiempo Bueno Estuvieron los franceses Pero ahora se acabó Por eso tienen Su idioma Oficial Es el francés Pero yo Es su estado Independiente Claro Entonces Cuando ves que este chico Está esperando Que terminan de comer La hamburguesa Para él Hacer lo que hizo Es que es tremendo Este chico Que hizo el pobre Cogió Cuando se fueron Se sentó en la mesa Se bebió el agua Que quedó Se bebió La poca coca cola Que quedó En la botella Se bebió Se comió Las cuatro patatinas Que quedaron Se comió El trocín De hamburguesa Que quedó O sea Se indica Que tiene hambre Y luego también Vimos el caso De otra persona Que estamos En este sitio A mí Este me gustó mucho Fuimos a comer Y fuimos ahí Ahí es muy típico Por ejemplo Es algo bueno Que tiene Dice Mi amiga Lourdes Que nosotros Fuimos denomadas En autocaravana Nosotros fuimos Vamos Fuimos con el viaje No organizado Pero el alojamiento Por si acaso Luego por ejemplo Había Una señora La señora Que yo os iba a contar Al principio Una señora Muy 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 delgada Siempre la encontramos En la calle Estaba pidiendo Y luego Siempre damos algo O le compramos algo Pero luego ya por la noche Estaba dormida Encima del cartón Y tapada como podía O sea Hay mucha gente Que está durmiendo En la calle Hay mucha gente Con mucha 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 Hambre Sin embargo Por ejemplo Cuando fuimos al zoco Se llama El 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 Antiguo Tú entras Tiene como unos arcos Es una fortaleza Tiene unos arcos Entrada Tú entras dentro Y Ahí Había un hotel Que siempre parábamos Para tomar nuestro café Porque nos encantaba Mi madre y mi amiga Se tomaban su té Con hierbabuena Y luego entrábamos Bueno Pues al entrar A este toco Pues Cuando terminamos De verlo todo Damos vueltas y vueltas Y salimos A un sitio Donde era todo de comida Ahí hay comida rápida Comida de tallín Lo que quieras Sobre todo el pescado El pescado Te enseñan Te lo sacan de la cámara Y te enseñan El pescado que quieras Y ellos te cogen Una fuente así Enorme Enorme Repleta De todo tipo de pescados Desde gambas Calamares De todo De todo De todo De todo De todo Y pagamos por cada plato Fueron tres euros O sea Fijaros Fijaros ¿Eh? Entonces Tomamos Pedimos la comida Y llegó una señora Con su Con su niño Alejandra Y llegó una señora Con su niño Y nos Nos pide Dinero para fruta Y yo no confío en ella Le dije No, no le voy a dar nada Yo si quiere Yo le compro fruta Porque el sitio Tenía fruta Para hacer matidos de fruta Y se acercó A otra chica La otra chica me dijo Hola guapa Y dije Ay, ¿hablas español? Dice Sí, vivo en España Le dije Qué guay Digo Yo también Soy española Y bueno Empezamos a hablar Y estaba al lado nuestro Sentada con su familia Comiendo Y nosotros Sentados en otra mesa Y esta chica Se acercó Y le dijo Que necesito Fruta para mi niño Mi hijo tiene hambre Le dijo Perdón Y entonces Su hija Pobre Cogió Cogió todo tipo de pescado Que tenía Se lo metió en un bocadillo Con pan Le metió más pan Le pidió fruta Se puso como una loca Como una loca Tú que piensas Tú que piensas Que yo no tengo dinero Para comer Tú que piensas De mí Pero tú que te has creído Que eres tú Que tú vienes de Europa Y piensas que estoy muerta De hambre A ver Si tú estás pidiendo Para comer Yo he pedido dinero Porque mi hijo Necesita dinero Para comprar fruta Vale Te la compramos No, no, no Como una loca Os lo prometo Se puso Yo creí Morir de vergüenza La chica No sabía Por dónde metese No sabía Dónde meterse a la chica Dice Dios mío Qué vergüenza Digo Yo por eso no le di Porque me la vi Se marchó Y volvió Y entonces salió el camarero Y le dijo Fuera Tienes que marcharte Ay Le dijo Tienes que marcharte Y la echaron Y volvió otra vez Y volvió a repetir lo mismo Pero a ver Si no quieres ¿Para qué vienes a pedir? Te están dando Todo tipo de pescado Te están diciendo Que te comprarán la fruta Y ya está Pero no te van a dar dinero Pero hay mucho más Por los zoco Todo es pedir Y pedir Y pedir Y pedir Yo entiendo que hay gente Que necesita Luego Hay una cosa Que estoy en contra Esto lo hacen también En mi país Aquí en España Ahora está penalizado A los menores No los puedes poner A pedir Pero en estos países Sí Tú ves a un niño Que tiene una parálisis Tremenda Una parálisis cerebral Está con las manos así Sentado en una silla Solito Para que le dé la gente La limosna Y su madre Estará en otro sitio Mirando Y cuando ya tenga dinero Pues vendrá a buscarlo Bellas cosas terribles Esto a mí no me parece justo Es lo que no me parece bonito Pero esto lo ves en mi país Y lo ves en más países ¿Qué pasa? Que ahora aquí Como está penalizado No pueden sacar a un menor solo Tendrán que estar con su madre Si es chiquitín Pero solo no lo pueden dejar Allí sí Hay mucha Hay mucha pobreza Hay cosas muy bonitas Porque es un país Maravilloso Vuelvo a repetir Un país de ensueño Para visitar Un país muy generoso Un país muy solidario Solidario en el sentido Con el turista Me imagino que con su propio país Porque he visto Los mismos marroquís Cómo ayudaban a la gente Que estaban pidiendo Cómo les daban dinero Los mismos puestos Del mercado Del toco Salían y le daban dinero A la gente que estaba pidiendo O sea, para mí Eso es un gesto De generosidad Que tienen Los mismos marroquís Hacia su propia gente Y eso es Vamos Increíble Increíble Hay Un momento Increíble Porque es gente Muy generosa Es gente muy buena Y eso vale mucho A mí me gusta eso Un momento Que está en el móvil Voy a quitar el agua Un momento Es que me están mandando WhatsApp Un momento Solo Un segundito Solo Mis chicas guapas Hay mucha gente Me dice Ay María Qué lenta Habla Habéis visto Qué marita estoy Se me nota Que sí Se nota Que yo hablo Hoy estoy hablando Lenta Muy lenta De verdad Espera un segundito Voy aquí Aquí Va Ya estoy Voy a dejarlo así Así Perfecto Entonces Yo he visto eso Que son muy solidarios Que ayudan mucho a la gente De su propio país Pero se nota Que hay que ayudar Mucho más Mucho más Dice Tira el stream Si quieres Sí Lo voy a subir Lo voy a tirar ahora Dice Voy a ver qué me pone Malucía Me dice No diría Pero hay una ciudad En Colombia Donde no se ve mendicidad Yo pregunte Por qué Habiendo tanta inmigración Por las crisis Por la crisis De los vecinos Fíjate Pensé que los habían matado A todos Ahí pobre Ayer no dan limosna Todos los que piden Se cansa Y se van Aquí no Es verdad Nosotros hemos estado dos veces Y nos encantó Es precioso Marruecos Y se ve que es un país Con mucha cultura Muchísimo Muchísimo Yo creo Y la gente que puede Se prepara Pero claro Os vuelvo a repetir Hay gente muy joven Que están estudiando Gente Que cuando terminan de estudiar No tienen opción No pueden pagar No pueden pagar una universidad Hola mami Sacha ¿Cómo estás? Dice Mucho cariño María Para todos los presentes Desde Alicante Mi cubanita Desde Alicante Un besito Te quiero guapa Yo digo Depende mucho De las familias Y Lourdes lo vio Depende mucho De las familias El nivel económico De la familia Por eso la gente A veces No sabe por qué Quieren venir a Europa Por capricho Porque quieren dar Una mejor estabilidad Económica Una mejor estabilidad A la hora de estudios A sus hijos De preparados Para un futuro Y yo entiendo Que es porque Es muy muy duro Aunque me veáis tan oscura Porque yo me veo Muy oscura Es porque La luz Está tan mortecina Y no se ve bien A ver así Porque estoy en la cocina En un rincón Aquí a mi derecha Tengo la puerta de fuera Allí tengo la nevera Ay Dios mío Estoy como una cucarachilla Metida Espera que no puedo reírme Que me da Ay que me da la tos chica Eh no Sí hay Sí hay universidad pública Pero Hasta la privada La privada Es No puedo hablar mucho ¿Vale? Me entiendes Malucía Hasta la privada Tiene sus cosas Imagínate la pública Yo mi hierro Fueron todos a la privada Fueron su A institutos privados Fueron al colegio Desde pequeños Es privado Porque es que Para tener una buena preparación Tienes que irte a la privada Si no Imposible 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 Y luego también El Como digo yo Las tangadas Las tangadas que llamamos aquí Son Que te engañan Eh Son tremendos Yo por ejemplo Vimos a un señor Que venía con Con una bandeja Que la trae así Y venía con unas Pollerías recién hechas Como si fueran Napolitanas Pero que están hechas caseras Porque ellos trabajan mucho Las mujeres Para poderse ganar un dinero A mí me parece Fantástico Yo entiendo Por qué trabajan tanto Y Y son Vamos Lo mejorcito En la repostería Y en la cocina ¿Y qué ocurre? Eh Cuando le dijimos ¿Cuánto cuesta? Y nos dice Dos dirham Y dije Dos dirham Aunque fueran cinco dirham Y vamos a pagar Porque vamos Cinco dirham son Cincuenta céntimos O sea Imaginaros ¿Qué vamos a hacer? El caso Que nos dice Dos dirham Bueno Y me dice Mi amiga Nos acaban de tangar Nos acaban de engañar Esto es más barato Ya lo verás El caso es bueno Destino de la vida Entramos al zoco Estamos mirando cosas Que queríamos comprar Unas chidabas Y unas cosas muy bonitas Y encontramos a este señor Él no nos vio Él estaba de espalda Dice Mi amiga Ven Vamos a pagar Y vemos que vienen unas chicas Ahora que dice Amo Tío ¿Cómo son las Las napolitanas? Y dice A un dirham Mira Digo Toma Nos cobró dos dirham Nos cobró el doble Toma Pero bueno La verdad Que pagarlo Estaba exquisito Hemos comprado Compramos seis Estaban buenísimos Buenísimos Todo Pero si hay menos engañar Pero yo soy de Regatear Yo en la comida No tanto Porque me da pena Porque trabajan Tienen muchos gastos Las mujeres trabajan Cocinan mucho Sí Poemas y destierros Sí Las mujeres trabajan mucho Cocinan mucho Y salen a la calle a vender Y si es verdad Yo Reconozco Lo reconozco Cuando voy a comprar En la ropa No En la ropa Regateo Me pides 150 Y al final Te lo voy a sacar Por 100 Vamos No 150 no He sacado por menos Igual pedía No sé Pues a mi amiga Le pidió Nuestro amigo De los artesanos Le hizo un descuento Maravilloso Después de estar Hablando Hablando con él Y cuando te ven turista Como dice Marina Ya vamos Cuando nos ven como turista Apaga y vámonos Porque ya ahí Se supone Que te van a explotar Alejandro Ahí ya se supone Que te van a explotar Al máximo Eso está claro Pero yo creo que Bueno Que todo tiene que Todo Mira En todos los sitios Hacen igual Pero yo por ejemplo En España Si es verdad Que en un En un mercadillo Te puedes Te ven turista Te van a cobrar más Pero en una tienda En una tienda Tiene un precio fijo Y ese precio Se mantiene Y la comida igual No te cobran más O no te cobran Una botella de agua Por Dice Loli Que ya no sabes regatear Ay yo sí Yo igual Te piden 300 dirhams Y empiezo Bajo de 300 A 200 Me dice que no Y al final Igual me lo llevo Por 150 Y si no me cojo Y me marcho Porque hay muchos puestos Y ya está Y lo he sacado He sacado He sacado Si visteis en el vídeo La chiraba de mi nuera Que es un algodón Precioso Azul turquesa Con unos bordados A la niña igual Lo saqué súper barato Súper barato Os lo prometo Me salió A mis nietos Traje esto 10 euros No sé si llegó 10 euros Me salió todo Y no, no, no He regateado He regateado mucho Yo regateo Lo único Había cosas que echas de menos Lógico Yo lo de la comida A mí Mira por ejemplo En Raval Estábamos en la zona antigua Pero nos cogemos el taxi Que nos vale 2 euros O un euro y medio Y nos vamos a la zona nueva En la zona nueva Es todo Restaurantes De súper lujo Restaurantes sirios Restaurantes marroquís Y restaurantes también De comida rápida ¿Vale? Mucho de De tacos mexicanos Mucho todo Pero, pero, pero Nosotros Siempre tiramos a comer Comida Los restaurantes sirios Y los restaurantes marroquís Ahí Porque te pone la comida Tradicional No te cobran mucho Te puede salir 4 euros O 5 euros Y comes Muy, muy, muy bien La verdad Chapo En ese Yo no tengo problema Pero En el mercado Y algo Que lo puse también En el vídeo Me llamó Dice Pedro Y yo en el rastro Así que intento regatear Claro que sí Claro que sí A mí me querían sacar dinero Por un paquete de tabaco Madre Mía Madre mía Dice yo Dice cuando vamos al mall O a la tienda de marca No me gusta regatear Al pequeño emprendedor Opina igual que tú Ellos A ver Aquí Todo el mundo regatea Pero es que nos Mira Malucía Si a mí tú me dices Tu producto vale 20 euros Un ejemplo 20 euros vale Para mí Para fulanita Para menganita Y para la otra Y la de la moto Vale Si a todos Los vas a cobrar igual Yo no voy a regatear Porque eres un pequeño emprendedor Por supuesto Tienes toda la razón Del mundo Pero si yo voy Y a mí me cobras a 20 Porque soy turista Y viene otra persona del país Y le cobras a 5 O viene otra persona Y te regatea Y le cobras a 10 Ahí es lo que yo No estoy de acuerdo ¿Entiendes? O tienes un precio justo O entonces Hay hasta donde tú Puedes llegar el regateo Pero existe Ellos te ponen ya El doble o el triple No el doble No te ponen el triple Y el cuadriple Porque saben Que vas a regatear Porque es algo Muy Es algo muy Muy normal En En estos países De verdad Y ahí dice Marina era por tu salud Lo del tabaco Ay Dios mío Dice Loli habrá que ir A vivir a Marruecos Por lo menos La temporada A mí me encantan las alfombras Que estoy enamorada Ay sí Tengo unas alfombras preciosas Preciosas Dice Malucía Fíjate que mi hija Trabaja en una tienda En una tienda Que importa Importaba alfombras De Pakistán Hechas a manos Sí Yo tengo una De seda Que un día Cuando vaya a Asturias La le tengo que limpiarla Porque la tengo guardada Y no la usamos Porque me da mucha pena Y es de seda Y hecha a mano Y la nita Hecha a mano Pero una pasada De Irán La mía es de Irán Pero al fabricante Las compraban A precio de huevo Eso es Claro Un sueldo ahí Es como 50 euros Al mes Más o menos Eso es Eso es Yo por ejemplo Cuando nos cobraban Para el alquiler No nos cobraron mucho Para nuestro bolsillo El alquiler estaba Lo cogemos de booking Y lo viro mi amiga Y hemos salido A Muy muy poquito Creo que han sido Por los seis días Os voy a contar Seis días Han sido como Como 90 euros 90 euros O algo así Cada uno Los seis días Un piso Lo habéis visto Que dice El Este Creo que sí Que por ahí Es que no estoy segura Pero esto Pero más no A ver Para allí es mucho dinero Es mucho dinero Bueno Tenemos que dar 10 euros Por la limpieza Que luego Cuando se basta Lo le tienen que limpiar Aunque yo cuando marché No hemos manchado nada Porque No hacíamos vida allí Y dice Es como las mochilas Guayú de la Guajira En Colombia Te giras a mano Se las compran baratas Y las cobran cinco veces Más caras No son esto Exactamente Eso es Eso es malucía A mí eso es Es lo que a mí me da pena A mí es lo que me da pena Voy a tirar el enlace Por si alguien quiere subir Un momento A ver Aquí Ahí está Eso que yo Dice En la cama de María Dice Malucilla Espera Yo no me voy a trabajar En limpieza Marruecos No, 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 no Que va No, no, no A ver Tú con una Una jubilación Te vas de vacaciones Dice Mira Madre mía Aunque sean 100 euros Al mes Aquí no da ni para hacer la compra El fin de semana Nosotros que somos dos En casa Sí Cierto Cierto Mira Nosotros Comimos Mira Fuimos en taxi De una punta a la otra Por un euro veinte Luego El señor Cogemos otro taxi Para volver Y nos dijo El dueño De Cuando volvimos De Casablanca En la estación del tren Nos dijo Cogéis el taxi Y os trae hasta la Traeis la dirección Del Del apartamento Un apartamento Eso no es un apartamento Eso era un Va un pisazo Y nos dijo Y nos dijo No Le paguéis Más de veinte dirhams Es el máximo Que le podéis pagar Y el tío Nos daba vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y digo Mira Digo mira Está aquí la calle Es que es aquí Te estamos dando Pues déjame Tu internet No A ver Le dice mi amiga Si tú tienes Tu móvil Tu internet Hombre Lo que faltaba también El caso es que Bueno Nos deja Y nos pide Cincuenta Cincuenta hijas Y dijimos que no Se puso como un loco Yo Como muy chulo Que soy Es que hoy No tengo ganas De contar las aventuras De risa Le digo a mi amiga Por favor Espera Silvia Vale Que te estoy viendo Al cariño Le digo a mi amiga Oye por favor Corre Aurora Bájate Bájate Corri Y coge las maletas Saca las maletas Que este chacorri Se lleva las maletas Ya verás Una risa Una risa Y bajo mi amigo Y él A toda costa Que quería más Y dijimos que no Que nos había dicho El dueño Del apartado hotel Que más de 20 euros No le pagáramos No le pagáramos O sea De 10 hands Porque era una barbaridad Y me dice Bueno es que Tengo que dar muchas vueltas Y digo tu problema Se supone que tú eres taxista ¿No? Tú tienes que saber la calle La calle Y yo no la voy a saber Porque es la primera vez Que vengo Así que no siento Madre que carácter Madre que carácter Madre mía Pues yo me puse Como una fiera con él Le dije a mi medio Bájate Bájate Vete a ayudar a Aurora Ay Ay que he hecho Perdón Perdón No sé Ay que susto Que toque un botón ahí Le dije a mi medio Bájate Bájate Venga Déjame a mí aquí Hablando con él Y con mi lengua de trapo Ala Tira para adelante Que no te voy a dar más que esto Y vamos Si te hubieras portado bien Incluso te hubiera dado algo más de regalo Pero no te doy Ni un dirham por chulo Pero una agresividad Y otra vez Otro señor Cuando voy a comprar No encuentras leche Por ningún lado tía Y digo Madre mía En el supermercado La leche más cara que en España Porque viene de aquí la leche Os lo prometo Cuesta la leche un euro y pico Euro Euro No dirhams Euro Y lo pasas al dirhams Es una estialidad Dices ¿Qué dice? No Si nosotros pagamos aquí 80 céntimos Allí pagamos un euro Digo ¿Qué dices hombre? ¿Dónde va este hombre? Y digo no Y para dónde este señor Y me dice Mira es que ayer compré leche Y dice No, no Yo no tengo leche Digo Ayer había un chico joven Dijo Bueno pues vale Dame el pan Y vamos a coger el pan Y me dice el pan Dos dirhams y medios Digo ¿Cómo? Si ayer me cobró un dirhams Dijo No Son dos dirhams Dije Mira no Y a mi marido quería pagar Digo no No me lo llevo Me voy a otro lado Estos extranjeros que se piensan Mira Mira Me tocó la veina de sensible Esta de la de extranjero Digo Mire señor A mí si usted me dice Dos dirhams y medios Desde el principio Yo le voy a dar dos Y si quiere doy hasta tres Pero a mí Por chulo Le dije Por ser prepotente Y querer estar por encima de mí Por ser usted mayor No Le voy a pagar Y no lo voy a comprar Se acabó Le dije Pues no sé qué Vaya es usted Y no sé qué Digo claro Muchísimas bendiciones Para usted y para su tienda Así se lo dije No, no Si vaca sabía Porque estaba yo Lo di Cojona Que estaba yo Te parece un poco la vaca Ey mi amiga Ay madre mía De verdad Es que hoy no me puedo reír Tengo que hacer Cuando esté mejor Llegamos directos Os contaré De verdad Tengo tantas cosas que contar Pero es que Estoy De verdad Un litro de leche Más de un euro Os lo prometo Más caro que en España Comprar el caiso Más caro que en España Todo Pero Marina Era una vergüenza Una vergüenza Voy a subir a Silvia Para tener Hola Hola Silvia ¿Cómo estás corazón? Aquí con un poquito De fiebre Pero bien Me imagino Me imagino Sí Aquí Es que le estoy Es que En diciembre Me voy yo Para mi casa Dos meses Si te hubieras Venido a mi casa Lo tienes todo gratis Te ahorras dinero Te ahorras Plus 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 No pero Pero la verdad Que no fue caro De verdad Ya Pero bueno Que estábamos Mira Estábamos muy cerquita De todo Estábamos cerquita De los zocos De los castillos Que queríamos ver De los museos Siempre buscamos Un lugar Donde estemos cerca De todo Que no tengamos Lo hacíamos todo Caminando A la playa Yo la tengo lejos Claro Yo a la playa No voy Tú sabes que Mira ¿Viste mis vídeos Que he sacado De la costa? Yo Desde lejos No sé Porque temblaba En cuanto me acercaba Y yo veía Cómo se tiraban Los niños al agua Y veía Cómo se movían Digo Madre mía Mira Para yo ir a la playa Desde Fez Tengo que ir Hasta Tanger Imagínate tú Claro Claro Y si no tengo que ir A Saidi Que son 500 Kilómetros O más A Saidi Desde casa Desde casa Perdón Desde casa Saidi ¿Cuántos hay? Bastantes Me imagino 300 y pico De kilómetros Para ir a la playa Madre mía Pero si te digo Una cosa Silvia Encontré Marruecos A mí Rabat Me gustó mucho Casa Blanca también Pero Rabat Y Casa Blanca Muy limpios Y la mezquita De Mohamed Me encantó Guau Una pasada A mí me encantó Dice Diablillo Buenas noches a todos Estoy por aquí Ajá Hasando Sí Hasando 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 Dice él Sí El mar Escapa de María No, no Escapa Con María Sí Mi madre Dice Si estoy hablando Contigo Yo ¿Sabes qué pasa? Que Me da mucho miedo El mar Tengo mi trauma De pequeña Y no lo puedo quitar Entonces yo me meto O sea, no me meto Perdón Lo veo Ya, yo no toco nada Que no, 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 no Ya lo sé Ya lo sé ¿Por qué me lo has dicho ahora? Espera Déjalo Espera Espera Un segundo Espera Y también la tenía Loli Pad Y Marina Pero ¿Sabes qué me pasó? ¿Dónde te tengo, bicho? Aquí Ay, desde aquí no te puedo Espera Tengo tíxas del móvil Espera Claro Espera Espera ¿Sabes qué pasa? Que mira Cuando me marché Las quité Porque tenía miedo Ya sabes, ¿no? Y Leila ¿Cómo está? Y tú yernos Los niños Y Peili Mi niña Espera Voy a ponerte aquí Ya está puesta ¿Vale? Ya está puesta, hija Voy a dejar unas fijas puestas A Marina Ahí Ya está Y ¿Dónde tengo? Aquí Ahí Loli Si la tenía Sí Y mira también Vale Ya está Es que ¿Sabes qué pasa? Cuando quité las llaves Las quité por miedo Porque me iba Y entonces tenía un poco de miedo Por eso Pero ya está Bueno Me han devuelto La monetización El día 12 de abril El día de la pilarica Yo insistiendo 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 Y al final Patafum Me la devolvieron Fue un fallo Fue un fallo Fue un fallo mío Sí Sí Sí, porque en el carnet Yo tenía que poner primero los apellidos Y yo puse el nombre Y los apellidos Y era al revés Porque en el carnet Primero vienen los apellidos Sí Y luego viene el nombre Y yo puse primero mi nombre Y luego los apellidos Fue este el fallo Ajá Vale, vale, vale Así que Malutilla Ya tengo mis Mis anuncios Mira que dice Igual para qué la quieres Y María le puso doble cerrojo a la puerta Ahí está Malutilla Dice 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 Marina No, no, dice Malutilla Ya te dije que igual Que en el carnet Sí Y yo me equivoqué Mira, dice María ¿Te gustó la decoración de los restaurantes? Me encantó Me encantó, María Mira, de hecho De hecho tengo Hice un vídeo Me encantó Que tocaste la hierba Y me dice Voy a ver si es de verdad O es de O es de fantasía Me encantó Porque no me lo podía creer Es impresionante Qué bonito Qué bonito La decoración Mira, si vamos a los restaurantes sirios La decoración era Fantástica Maravillosa Os lo prometo La gente es Súper generosa Bueno, yo reconozco Que la gente barroquí Es muy, muy, muy generosa Siempre Gente muy buena Muy noble Te dan lo que tienen Pero hay mucha pobreza Y cuando hay pobreza A veces No se puede dar todo lo que se quiere Mira, te voy a contar una anécdota Mejor que ya te la expliqué Me fui a Marruecos Quería tener sesenta y algo Porque yo era más joven Yo tenía unos cuarenta años Y el hombre tenía unos sesenta y pico Me dice Y yo Yo lo entendía Digo Y ahora cómo me quito ese de encima Iba con mi hija Halti Que es mi suegra Sí Y mi suegra decía Shuma Shuma Y yo Shuma Y yo le decía Sir con el jamar Digo Vete con el burro Que yo tengo marido Se lo decía en árabe Y el tío decía Mash muskin Mash muskin No pasa nada No pasa nada Y el tío Venga Y venga Hasta que Pasó mi suegro Y mi suegro Lo tuvo que pegar Pero Jolines Iba con el pañuelo Y al final Yo ya cabrea Le dije Dice Vete con el burro Que yo ya estoy casada Y con un hombre Ya tengo bastante Y el tío se fue Y me dejó tranquila Yo te digo una Ay ya tengo marido Aquí también Yo te digo una cosa Yo no tuve ningún problema Nadie se metió conmigo Mucho respeto Chapo 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 No tuve problema Pero serían por los ojos verdes Míos Pero mi amiga Mira Mi amiga Es ojos claros Es blanca Es mona No ha tenido Solamente Se acercaban para pedirla Eso Por ejemplo En una ocasión Yo me compré un anillo de oro Y ella se compró Una cadena Una Una medallita muy bonita Una cosita Para ponerla en su cadena Bebe agua Y cuando fue Le dijo el joyero Mira Está ahí el cajero Y ella no sabía dónde Y le dijo Espera que te acompañe este chico Pues Este chico fue A mí No me dijo nada Y me dice Oye es que me está pidiendo dinero Digo ¿Qué es lo que ocurre? Y le estaba pidiendo Digo No Si no tiene dinero Porque va a sacar dinero del cajero Para poder comprar esto ¿Cómo te va a dar dinero a ti? Pues A mí no me lo pide Pero a ella Como un avión turista Se lo pidió Voy a subir a Marina Sí, súbela Súbela Hola Cafetera mayor Pobre Cuánto tiempo que no la escucho Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches a todas y a todos Buenas noches ahí en el chat Es que se me ha perdido Se me ha perdido muchísimo el hablar Se me ha perdido muchísimo ¿Sabes por qué? De no estar practicando Se pierde Sí Es verdad Sí Marina ¿Sabes cómo he aprendido yo árabe? ¿Cómo? Yendo a casa de mis suegros Porque aquí no hablan español La mejor manera de hablar el idioma Es estar en el país y hablar Yo me he tirado muchísimas horas Rodeada de gente de Marruecos Y a ver Yo tenía mi pareja ¿No? Y tal Y claro Cuando tú Es como el ruso Tú vas escuchando 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 Y tú Vas aprendiendo ¿No? Y vas preguntando las palabras Entonces tú vas hilando una palabra con otra Entonces ya te vas Ya te sale la frase ¿No? Exacto Bueno María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te escucho un poquito mejor que estos días atrás? Pero estoy muy ahogada Mira la cara A ver Estoy sudando Pero estos colores que ves aquí Es porque la luz es mortecina de la cocina Esta luz mi hija es muy moderna Ha comprado unas luces En el IKEA que van con mandos ¿No? Con el mando le baja la intensidad Le han bajado la intensidad Y no encontramos el mando Para asumir la intensidad Así que A jodirse y aguantarse Ajo y agua María te quería preguntar ¿Has probado los batidos que yo te sugerí? El de El de Plátano aguacate con almendras A ver Yo Hay un batido Que se come muchísimo en tángel Que es el Sasa Va de todo tipo de fruta Lo ponen con oreo Con aguacate De todo tipo de fruta A mí me encanta Y cuando lo vi en Raval Cuando terminamos de comer La bandeja de pescado Que no se podía comer nadie Porque era enorme Cada uno pedimos una Resulta que digo Voy a coger salsa Porque me encanta Maldita la hora en que la pedí No tiene nada que ver con lo de tángel A mí el aguacate Me da mucho asco Cuando está Cuando está muy concentrado Si está más líquido Vale Pero es que no me gusta No me gusta el aguacate Me gusta en crema Para untar compañía Y me lo trajeron Quería morir Ay, quería morir Se lo comió mi amiga y mi marido Pero sí es verdad Que lo que iba con los otros Lo que dices de almendra Ese ya tiene otro sabor Muchísimos batidos Batidos te los hacen en un momento Y están de buenos Y están de buenos Marina, tú no le echas manzana Yo le echo manzana Le echo una manzana Le echo aguacate Y le echo almendra Así un plátano No, yo el que Yo siempre estoy acostumbrada A hacerme Lo aprendí allí Es leche, plátano y aguacate Y por encima Y por encima Se le echan las almendras picadas Eso es Y está buenísimo Ese sí También lo he probado Pero yo también lo he hecho Con manzana Que también está riquísimo Ese que dice Marina Lo hace la madre de mi yerno Y mi yerno Y en Rabadá le encanta Porque tiene muchas proteínas Muchas vitaminas Exacto Es muy bueno Marina Y contarme A ver, porque estoy perdida del mundo Mira Entre que casi la palmo La semana Estos días atrás Lo sé Es que ayer Estaba viendo Bueno ya Al final Yo estaba escuchando Pero mis nietos Ya llegó un momento Que ya no me dejaban en paz Y ya cuando estás con niños Será complicado Hoy me dijo mi yerno Estate tranquila Que yo estoy con ellos Ya cenaron Ya están dormidos Vale, perfecto Pero Antes de ayer Fue chicas Yo sentí Por primera vez En mi vida Digo Que sentí La muerte Que voy Que me iba Llamé a mi hija Le dije Leira Por favor Leira Muy bajito Y Pilar Como estaba arriba Me escuchó Y bajó corriendo A buscar a Leira Yo sentí a mi hija Que subía las escaleras Como un Pero volando Pero a toda leche Y digo Mamá ¿Qué te pasa? Mamá ¿Qué te pasa? Y yo con la mano Haciéndola así Que no podía hablar Me faltaba el aire Me sentí La taza del váter Estaba el váter Cerrado Lógico Como si estuviera abierto Me sentí Porque el cuerpo Me fallaba Y ya sentí Como que la sangre No me llegaba al cerebro Digo Ya me iba a desmayar Ahí fue Cuando llamó al 112 Y todos pensaron Eso Como un pequeño Microinfarto Un pequeño infarto Luego al final Me hicieron el electro Y no había nada En el hospital A Toledo Me derivaron No tenía nada Pero sí que tenía Muchísima fiebre Muchísima fiebre La gastroenteritis Me ha hecho una úlcera Una pequeña úlcera Y bueno Tengo que estar En tratamiento Y hacer unas pruebas Para lo del Eicobacteropilor Y este Que puede ser Que lo tengo Puede ser No sé Ese que está En el estado María María Voy a tener que Cortar un momento Porque me acaban De dar una noticia Te llamo un poquito Más tarde ¿Vale? No sé La verdad Me desconecto ¿Vale? Me tengo que desconectar Vale Después yo te llamo Un besito para todas Gracias Hostias Pues algo serio Es para que Marina Sí Y mira como se nota la voz Ostras Madre dios Quiera que no pase nada Y aún se queda preocupado De verdad Madre mía Pues eso Ha sido un viaje Pues chicas Yo me voy a FES Me voy el diciembre ya Porque ahora Ya te dije que estoy en rehabilitación Y me voy Me voy un par de meses Escucha Finales de noviembre Finales de noviembre Principios de diciembre Una amiga española Que se casa con un chico Allí Con un marroquí Pero Pero No puedo Porque Voy a estar aquí Aquí en noviembre Todavía voy a estar Con los niños De Leila Porque Leila Como está Todavía no llego del trabajo La pobre Fíjate Llegará enseguida Entonces ¿Y cuánto te vas? De casa de Leila Si me Si me Me tengo que ir El día 25 Porque tengo el médico El 26 de octubre De Lo de la rodilla Y luego Volveré otra vez Y ya en noviembre A primeros de noviembre Ya estoy en En Asturias Si Dios quiere Ya Pues yo me voy Me voy en diciembre Porque no me dan el alta Sí A finales de noviembre Ajá Y luego ya Me voy Porque ya sabes Que estoy en rehabilitación Me están haciendo Las corrientes Y ahí ya llegué mal Muy mal De las corrientes Sí Porque me pasan las corrientes Y me llegué muy mal Sí Sí Mira dice Mira Marina Hay que hacer En el canal Para hablar idiomas Ah sí Yo hablo idiomas Cada uno hablamos Chapurreamos el nuestro Ya verás Qué risa Ah sí As-salamu alaykum Kidera Labas Bejer Es Nukadir Ese Si quiero Se os enseño A Marina Es verdad Vamos a ponerle Que no sea nada Voy a escribir aquí Un momento No sé qué ha pasado Me tiene preocupada ya No pero algo Debió de ser Para que Marina Tuviera que salir rápido Que no sea nada No puedo escribirle No pero ya se lo pongo yo aquí De parte mía Díselo también Nada Yo no puedo Voy a ponerle Que no sea nada Chicas Os grabo No cuando me voy a Marruecos Todo El Apoyo Apoyo De Esta Pequeña Familia Madre que lenta Estoy escribiendo Ahí está Todo el apoyo De esta pequeña Faliano Ay Faliano Familia Pasarás Si fuera Silvia Mira lo que dice Loli Silvia Es que cuando vienes De rehabilitación Ese día Estás fatal Si Porque me mare Casi me caigo Si Yo mira estoy Como estoy sentada Estoy sentada en una silla Que no me puedo Entonces me voy para atrás Me siento para adelante Tengo a mi hierro Que quiero Las corrientes A mi me dolieron A ti no te dolieron Si A mi no Las corrientes no Porque tu le dices El grado de intensidad Ellos te la ponen Y tu le dices No es muy fuerte Bájamela un poco Y te la bajan Claro Silvia Pero hacerme el ejercicio Del si y el no Ya Ya Yo no puedo hacerla todavía El si o el no Oye Porque me mareo Acordaros una cosa importante Cuando se termine el directo Hacer el comentario En la cajita Ahí para Porque es muy bueno Para Youtube Vale Porque los vídeos Los tengo ahí Un poquito bajitos Silvia Hoy te visualicé Yo no sé cuántas horas No sé Tengo ahí el móvil Dormidos Y pasa mañana Y corre Y ya estoy yo con los cascos Y esto ya hay Estoy con Miglos Mañana Con mi hermanito Ay tengo ganas Yo de También estar Bueno Pero no pasa Estoy ahí apoyando También cariño Vale Silvia que tengas Es un buen viaje Disfruta Disfruta de la estancia Y coge muchas fuerzas Que te lo pases De rechupete Hombre Ir a Marruecos Vuelvo a repetir Es un país Fantástico Un país Muy alegre Un país Con mucha luz Un país Con mucha alegría Con mucho ritmo Con mucha vitalidad Hay cosas Como en todos los países Partes buenas Y partes malas Pero que país No tiene la parte oscura Y que país No tiene la parte Con la claridad Pero yo tengo Tengo la casa En un pueblo En un pueblo Al lado de Taza Ajá Y abajo vive Mis suegros Y arriba yo Y yo me voy Un par de meses Los necesito Dos meses Está bien Y desde allí Puedes estar grabando Yo lo que hice Fue compré Voy a grabar El forna El forna Como hace el pa Mi suegra Sí Pero escucha Lo que tienes que hacer Mira Mi sabor en tu cocina Buenas tardes Saludos a todos Hola ¿Cómo estás? Mi sabor en tu cocina Entró Mira Yo siempre digo Siempre digo Yo cuando voy a un país Lo primero que hago Es comprar Una tarjeta Que tenía Sí, sí Diez No Compré una tarjeta De diez Porque cuando llegas Al aeropuerto Si vas por avión Te venden las tarjetas Yo la compré De Orange Y No, no Si yo la tengo aquí De hace tres años Yo la cojo La activo Y ya está Escucha La pones No para llamadas Gracias Mi sabor en tu cocina Gracias No, no Eso es lo que hacía Con la otra tarjeta Metí a gigas Y yo llamaba A mi marido Pero mira Pero mira lo que tienes que hacer Yo por ejemplo Cogí Una tarjeta ¿Qué suena? No, ya está Pensé que Es mi cuñada Mi cuñada Que está hablando Con mi marido Espérate Vale, vale, vale No pasa nada Ya, habla Vale Yo lo que hice Fue compré Una tarjeta Con diez gigas Para el tiempo Que estuvimos ahí Entonces yo lo que hacía Era La tenía puesta Y la tenía en modo avión Cuando quería grabar un short Le cogía un vídeo El vídeo No necesitaba internet Pero el short Para subir un short Sí Entonces Ah, no Yo lo cojo Lo voy grabando Y cuando venga aquí a España Lo subo todo a España Ah, no Yo lo subía desde allí Desde Marruecos Con la tarjeta No Yo aquí Bueno, depende el dinero Que gane de la gente Que a lo mejor sí Lo haré Pero es que Diez gigas eran ¿Cuánto nos costó? Veinte dirhams Dos o tres euros Dos euros Veinte dirhams ¿Qué te estoy diciendo? Veinte dirhams Claro Dos euros Veinte dirhams Pero tú metes dos euros Y nosotros volvimos Y todavía teníamos gigas Megas en la tarjeta Pero la tarjeta Solo la usábamos Cuando llegábamos a la casa Y se me va la conexión Ah, ya está Quitábamos La El modo avión Subía los vídeos Subía todo Y ya estaba Y luego lo volvió A poner otra vez En modo avión Exacto Y así podías Hacer las cosas Exacto Gracias mi sabor Por tu cocina Por ese super chat Hola Yoli Gracias Hola, un besito Por estar aquí Y a mi sabor En tu cocina Por supuesto Por supuesto Alma es muy buena persona También Exacto Sí Somos un grupo Ahí de la familia Escarcha Que vamos Que somos Uña y carna Y todos De verdad Luego te hablo Vale Pues yo creo Que voy a tener que cerrar Porque me noto Muy, muy, muy Ahogada Me noto que me está faltando Mucho el aire Y es porque todavía No estoy recuperada Pero quería un poquitín Contar Me falta contar Mis aventuras Las risas Lo que nos ha ocurrido Dentro del taxi Cuando te encuentres bien En el aeropuerto Ahí por favor Ahí por favor Cada cosa Cada cosa Películas Pero bueno Todo divertido Pero ahora mira Si me voy a poner a reír Me voy a poner a contar las cosas Y me voy a Gracias por el vídeo De Casablanca De Casablanca El que me Me mandaste Te he hecho Escucha Te he hecho uno En el pueblo Y te lo voy a mandar Que es súper bonito Te lo voy a mandar Que he hecho un vídeo En el En el pueblo Mañana subo un vídeo Yo De 10 minutos En que Estreno Estaba grabando Se me cayó el móvil ayer Hazlo en estreno Me he cargado el móvil nuevo No No lo hago en estreno Porque son 10 minutos No, no Ah, igual Hazlo en estreno Que sí Hazlo en estreno Es que tengo miedo Que no vaya mucha gente Sí Hazlo en estreno Pero antes de las 10 Lo pones a las 9 Y luego de ahí Nos vamos a mi canal ¿Seguro? Sí Hazme caso Que te va a subir Tú hazme caso Bueno Sí Bueno, lo haré ¿Qué dice ¿Qué dice Malucilla? Mira, dice que yo también estaré Silvia Sí Porque va a hacer Va a hacer ella el estreno Con Miclos ¿Y sabes qué pasa? Que no hago muchos directos Últimos Bueno, nada Desde que marché Nada Ese no es el sentido De los estrenos En este notificado Seguidores De que vas a subir Nuevo vídeo A Malucilla Ah, vale Así no estén En el momento Claro Pero los que están Los que le llega La notificación Van a tu estreno Y más listas Yo sabéis lo que suelo hacer Que los estrenos Suelo hacerlo Cuando son 15 minutos Pero cuando son Vídeos cortitos Pero hay gente Que hace el estreno De 7 minutos Fíjate ¿Verdad Malucilla? De 7 minutos Hay gente Que hace estreno De 7 minutos Dice Malucilla Que si pones estreno Te posicionas más Ah, pues Ah, ¿ves? No, pero Tú hazme caso Haz caso a tu profe Haz caso a tu profe Pero como eran 10 minutos Digo, ¿para qué lo voy a hacer? Como estreno Haz caso a tu profe Porque te sube Pues la de Sí me he dado cuenta Que me está diciendo Mucha gente Dice Pero tú que estás Volviendo a subir Vídeos nuevos De los antiguos Digo, no 1800 Subiendo chores 1800 Y tenía 1500 ¿Cuántos? 1510 Y mira con los chores 1800 Yo me quedé En los 2040 Y luego En 2045 Lo tengo por el En YouTube Studio Pero 2040 En el canal Y sigo ahí En los 2040 No me asco Sube a veces A 70 Es porque te posiciona ¿Ves? Malucilla tiene razón Hazlo como estreno En caso a tu profe A las 9 Lo pongo a las 9 O a las 9 y media Tú misma Porque yo a las 10 Lo tengo Si son 10 minutos A las 9 y media Tú misma Vale O a las 9 y media Dice Yoli Mejorate María Se te echaba de menos Por aquí Gracias Mira Hazlo Mira María Hazlo a las 9 y media Y luego de allí Los que estén en el canal Ahora nos vamos Con mi corazón En Marruecos Todos para mi corazón Como Marruecos Vale Vale Ay Vale Pues Tu canal debe tener Más visitas De no De no seguidores Sí 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 Esto es Sí es lo que me está pasando Que tengo visitas De no seguidores Es lo que yo estoy viendo Pero a ver Que yo creo Yo estoy en 2040 Bueno 2045 Y estoy contenta No No me importa Yo quería Que se vean los vídeos Que se posicione Que la gente me está diciendo Es que me salen Constantemente tus vídeos Eso es algo bueno Quiere decir Que los vídeos A la gente le gusta Y lo está posicionando Y veo vídeos Que me están diciendo Es que es un vídeo Del principio Cuando yo empecé el canal Y están Y están ahí Entonces Me gusta Me gusta Como va la cosa Bueno Corazones Os tengo que dejar Estoy ya No puedo más Tengo mucha fiebre Otra vez Mirad A veces me pasa esto Me da la fiebre De pronto Guau Ay Bueno Pues os cuento Mirad mi móvil Que es muy triste Que es muy triste lo que le ha pasado A mi móvil Mirad Mirad Se ha roto Se ha roto Estaba grabando Y no tenía puesto Y no tenía puesto El palo El palo Y cayó al suelo Y adiós Sí Tomo paracetamol Ya Ya tengo que comprar Otro Me lo va a regalar Mi hijo Vale 300 y pico Euros Así me lo van a regalar Y este lo voy a vender Por 100 euros Me han dicho que me lo compran Por 100 Pues ya está Me costó 200 Y algo 250 Bueno Cristina de Armas Ay Cris Ay mi morita Está aquí Es española Me ya lo llamo Mi morita Ay que bonito Que bonito Rabat Que bonito Cris Que bonito De verdad Ay Dios mío Ya tengo que Mira es que Estoy mal Estoy muy mal De verdad Mi corazón Eso os tengo que dejar Ya Yo veis que duro mucho Los estrenes Los directos Pero hoy Llevo desde las 11 Desde las 10 Y ya no No puedo más Vale Os quiero un montón Corazones Os deseo lo mejor Un besazo Por supuesto Por supuesto Por supuesto Como siempre digo Sin vosotros Esto no sería posible Tengo que hacer Un directo La semana que viene Si estoy mejor Para contaros Muchas cosas Muchas cosas bonitas Muy divertidas Pero que hoy No tengo fuerzas Porque si os cuento Me da la risa No tengo pañal de bebé Por un lado Si me da la risa Me voy a ahogar sola O sea que No puedo Vale Un besito a todas Os quiero Gracias a mi Sabón en tu cocina Por ese super chat Se agradece un montón Ya tengo Mi tarjeta O sea que Cuando me meta En directos De las personas O para hacerme miembro O para hacer El super chat Ya lo puedo hacer Ya tengo la tarjeta Que antes no la tenía De acuerdo Os quiero Corazones Lo siento Por tener que dejaros Vale Un besito muy fuerte Bye Más a la mimi chicas Bye Bye